Cambio de color de una mesa oscura a un color claro. Para esto se lija un poco la pintura, se limpia, se le remueven los vidrios para que la pintura agarre, porque como ese es color oscuro, le puse una capa de primer primero y la pinté con este tipo de pintura de tiza o sharp paint, le llaman. Le agregué unas gotitas de verde porque lo quería un color verde, la pintura era blanca, así quedó el color. La mesa tiene una decoración sobrepuesta, esa yo se la estuve pintando un verde más oscuro y así quedó. Si les gustan mis videos, compartan, apoyen mi página. Bendiciones, cuídense y hasta el próximo video.